Ante la petición de Remberto Estrada en el marco del Día de la Libertad de Expresión de enaltecer lo que se ha hecho y se tiene en Cancún, se le muestra cómo están las calles de Cancún en las que seguramente hace tiempo no camina, ya que desde que tomó protesta hace dos años las cosas en la ciudad van de mal en peor y no sólo por la inseguridad sino por el total abandono en que tiene al municipio turístico número uno de América Latina. Y es que las calles aledañas al Mercado 28 donde llegan cientos de turistas a adquirir recuerdos de su viaje están sucias y llenas de bolsas de basura, además de los incontables baches tanto dentro del estacionamiento como en las calles que lo rodean. Se supone que el señor Estrada Barba aún está dentro de su mandato y una de sus funciones es verificar que cada una de las dependencias cumpla y no se cumple con la recolecta de basura. Pasan días sin que ésta sea levantada y basta ver la cantidad de moscas que se generan por la descomposición derivada del calor y los días en que tardan en las calles. De por sí, el presidente municipal goza de nula popularidad entre los cancunenses y ahora con su innegable descuido es más repudiado que de costumbre.